Dos cilindros de gas habrían explotado al interior de un local de comidas rápidas. El suceso ocurrió en el sector de Ficoa de Montalvo, esto es al norte de Guayaquil. Un caramelero que cruzaba por el sector, estos muchachos que andan vendiendo en la calle caramelos y otras cosas, resultó herido producto de la onda expansiva de ese artefacto, que es el cilindro de gas. Veamos. Desde varios ángulos se logra apreciar la magnitud del suceso. En la calle quedaron los restos de la ropa que utilizaba aquel joven vendedor de caramelos que pasaba por ese lugar justo en los instantes en los cuales se generó la segunda explosión. El caramelero cuando lo vi que voló acá a media calle, le dio pasando y lo voló a media calle desde la explosión. El suceso se registró en la cooperativa Ficoa de Montalvo, al norte de Guayaquil. Dentro de este local funcionaba un negocio de comidas rápidas. Se desconoce si el personal que elaboraba en dicho establecimiento también resultó afectado. Y nada, dice que estaban cambiando el tanque de gas porque se había acabado uno y se había quedado la hornilla abierta aún. Informó José Morales. Muy bien, ahí está entonces la nota, la información y a propósito de este tema aprovechamos para ya después venir acá a comentar porque está nuestro compañero José Morales in situ, 8 y 5 de la mañana, para que nos hable de esta situación lamentable que estuvo sucediendo, que pasó precisamente en el lugar donde nos va a indicar, mi querido José. Muy buenos días, voy contigo de inmediato. Efectivamente, Hugo Mayra, José Luis, ustedes en estudio, me imagino ya observaron los videos aficionados que fueron grabados por parte de la ciudadanía, donde se aprecian imágenes impactantes, imágenes sorprendentes de lo que fue la detonación, la explosión de este cilindro de gas, la noche de este jueves, donde ocurrió el hecho, aquí, en esta vivienda, en cuya parte baja funcionaba un asadero de pollo. Acerquémonos un poco para llevarles a ustedes de cerca las impresiones de lo que podemos observar en estos instantes. Miren, por ejemplo, acá vemos ya los restos, lo que quedó luego de este incendio. Esta es la parte externa del asadero de pollos, hacia allá se encuentra una farmacia, un local vecino, una farmacia más. Allá vemos incluso un local, una barbería, que también resultó afectada. Los vidrios de este local reventaron en el momento de la onda expansiva, mientras que por el lado de acá también otro local de hamburguesas, aparentemente, también resultó afectado producto de esta situación. ¿Qué ocurrió? Bueno, vamos a tratar de dialogar con los moradores. Caballero, buen día, bienvenido. Detállenos un poco, estamos en vivo y en directo en estos momentos. Detállenos un poco, usted se encontraba aquí cuando se generó el incendio. Buen día. Me encontraba en la parte del frente de la sanazana. ¿Qué pasó? Ahí fue cuando ya queríamos coger agua, porque no teníamos agua ahí al frente, en la alegría. Nos dijeron que había un incendio. Entonces salí a ver y me percaté que estaba en llamas el local. La llama ya estaba alta. Ya estaba, claro. Pero un señor aquí, parado, con una manguera, queriendo apagar, eso no se puede hacer, eso es peligroso. Y se les dijo, se les gritaba, porque la gente había bastante, que salga de ahí porque hay tanque de gas. Pero el señor seguía. Y cuando fue la explosión, el fogonazo, yo ya me escondí al frente, me escondí ahí. Y al señor ya no lo vi. Al señor no lo vi en qué momento fue el fogonazo, ¿no? Y salió corriendo porque cogían agua de ahí. Y ahí cuando en mercantil había un herido y estiado ahí. Dicen que él era un caramelero, ¿verdad? No. Estaba quedado ahí, pero creo que iba en una trisimota. Y la tumbó el fogonazo, y aquí para allá la tumbó. Por fortuna, vemos que este sector es muy transitado, por vehículos, por personas que van a pie. Por fortuna, en esos momentos no había un bus aquí, no había peatones de este lado. Nada, y no pasaba ni un carro en esos momentos. Porque se aguantaron allá. De lo contrario, la situación hubiera sido peor. Hubiera sido peor, claro. ¿Cuál es su nombre, caballero? William Guerrero. Muchísimas gracias, don William. Bueno, es la situación que logramos nosotros apreciar a esta hora de la mañana. Los restos, lo que queda del incendio generado la noche de este jueves en este asadero de pollo ubicado en la cooperativa FICOA de Montalvo. Acá vemos cables quemados. La estructura, la estructura incluso de la vivienda se encuentra de un color oscuro, producto del humo negro que a esa hora salió desde el interior de este local, evidentemente, producto del fuego que se concentró en la cocina. Allí, que dicen los testigos, que dicen quienes se encontraban en el punto, aparentemente habría existido la mala manipulación de uno de los cilindros de gas y eso originó el fuego. Adentro existían tres de estos cilindros y uno de ellos fue el que terminó explosionando. Bien, son los detalles, las incidencias que logramos transmitir para ustedes en vivo y en directo de lo que ha ocurrido en este sector de la cooperativa Juan Montalvo al norte de la ciudad de Guayaquil. Reiteramos, tres personas afectadas, una de ellas debió ser trasladada hasta una casa de salud, mientras que otras dos personas fueron atendidas en el sitio y retornaron a sus domicilios. En fin, son los detalles de lo ocurrido la noche de este jueves, de este incendio que incluso las imágenes ya son compartidas a través de las redes sociales y que han generado la impresión de la ciudadanía en general. Compañeros, ustedes en estudio van a continuar con el desarrollo de más información. Adelante. Así es mi querido Cecito Morales, vemos pues que más de palo, garroteado y las que están en el piso, te arrastran. Eso es lo que nos está pasando. Desgraciadamente, las circunstancias, las cosas de la vida, no somos quienes para decir esto no les pase a ellos. Y son gente que están quebradas, gente que están caídas y tratan de reequivarse. Pero ahí están las desgracias. Pero gracias a Dios no hubo pérdidas... Víctimas humanas. ...humanas que lamentar, pero si vienen materiales que también pesan, se recuperan, los materiales se recuperan. La vida ya no. Nuestra solidaridad con estos compañeros, hermanos que están pasando y atravesando este problema tan doloroso. Levantarse, porque el golpe es fuerte. Es fuerte. El golpe es bien fuerte, pero no hay ninguna imposibilidad, no hay nada imposible cuando Dios está de por medio. De seguro va a haber la ayuda solidaria y de seguro la mano divina va a estar ahí. De eso no tengan la menor duda. De que se van a levantar, se van a levantar. Con fe, con coraje, con esfuerzo, con sacrificio, todo se logra. Así que vamos a ponerle... Ganas. Como decimos nosotros en la institución militar, metamos ñeque. Eso. Metemos ñeque y todo lo podemos. El primero que va a meter ñeque ahí es el dueño de la casa, que no le va a cobrar estos meses hasta que el hombre se levante. Hasta que se levante. Claro, no le va a... Así que se levante. Ahí podría ser. Sí, sí, sí. Ojalá que sea así, pero bueno. Sí, ojalá que sea así. También necesitan y todo, y justo en la pandemia. Eso es el... José Luis. Sí, señor. Yo digo, y Migdonia. Yo creo que el señor dueño de la casa, con dos o tres meses que no cobre, no va a quebrar. No. No se va a morir de hambre. Porque él ya ha tenido la propiedad, no dice que recién ayer comenzó. Ya le ha tenido sus añitos. Ya le ha sacado billetito. Y además, cuando se trata de ayudar y colaborar, insisto, la mano divina siempre está presente. Esperemos que así sea. Siempre está presente. Y va a haber una ayuda ahí de la comunidad. Ojalá que las autoridades también, la gobernación, la alcaldía, le ayuden con algo a este señor. A la que se le va. Ojalá, ¿sabe qué? Ayúdenle dándole la mano, que él solito estoy seguro se levanta. Lo único. Se sabe levantar porque es un hombre trabajador. Así que hay que darle la mano. Esperemos que así sea. Vamos a la pausa. Ahí está, decretado con el tío. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la noticia en la comunidad. Día viernes, fin de mes, la víspera del feriado. Combo, tres en uno. Tres en uno. Feriado. Quince en uno.